¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Carlos Saluda del Pata Rajada. Acá venimos medio chairados ya. ¿Cansados? Bueno, pero quería... Hay un tema que... Yo hace un video y no lo quería hacer por miedo de chocar a alguno. Pero bueno, está. Si se quieren ofender, que se ofenda. Aseguida que vienen apareciendo menores que faltan del hogar. Dice, fue vista por última vez, entarlado. Salió con sus amigas y no volvió. Después aparecen. Le piden en las redes sociales. Muchos compartimos. Después algunos avisan que aparecen, otros no avisan nada. Y me parece que acá la responsabilidad es exclusivamente de los padres. Usted como padre no puede dejar salir a su hija de 12, 13, 14, 15, 16 años, 17. A cualquier hora de la noche. A los bailes. A las plazas que hoy en día está contaminado porque usted no puede ni pasar porque usted sale drogado de las plazas. Es así. Bueno. Las redes sociales es todo un tema. Hay que agarrar, controlar las redes sociales. No puede ser que un niño o una niña con 13 años esté manejando las redes sociales. Se falsifican las edades para poder crearse la cuenta de Facebook. Entonces me parece a mí que esto es exclusivamente responsable de los padres. Usted no puede llevar, dejar que su hija vaya a un baile con 13 años, 14 años. Donde corre la droga, corre el alcohol. Y usted, no sé si es pendeviejo o quiere madurar a la juventud, a la fuerza. Porque después estábamos los pendeviejos. Aquellos que, ah, no, se manejan solos, ¿eh? Fulana tiene 14 años, 13 años o 15. Y tiene una madurez bárbara, ¿eh? Una madurez bárbara. Pero yo le digo una cosa. Vaya a un baile usted y que le agarre un ave de paso esto con 30, 40, 50 años. Con un habla que está por arriba, encima de su hija. Y vamos a ver cómo termina la historia, ¿eh? Terminan drogada, violada. En otros casos, las matan. Usted es responsable de su hijo, ¿eh? Usted es responsable. Usted con 13, un hijo o una hija con 13, 14 años no lo puede largar a la Bartola. Sin cuidar. Aparte lo otro, la falta de comunicación. Porque si ese menor se pierde o la menor se pierde, es porque no tiene comunicación con usted, ¿eh? Y usted piensa que, igual, aunque usted la lleve a la puerta al baile. Usted, imagínese, usted lleva a su hija a una puerta al baile, a un hijo. Y usted está, de 13, 14 años, ¿está? Y usted está contento que le dejó a la puerta al baile. Pero adentro de la puerta al baile usted no ve más nada. Usted no ve más nada. Ustedes son responsables, ¿eh? Los padres somos responsables de nuestros hijos. Después, ¿saben por qué estoy diciendo esto? Porque hay una epidemia. Desapareció. Falta de su hogar fulana, de 14, 15 años. Falta de su hogar de 13 años. Falta fulana de 16 años. ¿Y los padres dónde están, vos? Los padres, ¿dónde están? ¿Eh? Ustedes como padres están fallando. Les vuelvo a repetir. Controlen las redes sociales. Controlen los celulares. Controlen con quién sale, a la hora que sale, a dónde sale. ¿Eh? Y si con 13, 14 años es un niño. Con 15 años es una niña, un niño, hasta con 16 años. ¿Eh? Eso es lo que hay que entender. Acá las responsabilidades son de los mayores. Le guste o no le guste. Yo sé que a muchos no les va a gustar. Y mucho más decir, ay, yo tengo buena comunicación con mi hijo. Es comunicarse, es tener un buen diálogo. Yo también tengo un buen diálogo. Pero si mi hijo me piden para salir a un baile con 13 años, no lo dejo salir. ¿Cómo lo voy a dejar salir? Por más que tenga un buen diálogo. ¿Eh? Yo, hay que tener buen diálogo, pero también hay que acompañarlo el diálogo, me parece a mí. Que tenga buena jornada, gente. Disculpen la molestia.